Bien, comencemos. Hola, mi nombre es Adriana Aro, soy estudiante de Arquitectura 1 y soy estudiante de la Universidad de Guadalajara y estoy muy muy emocionada porque realmente este es mi primer video para YouTube y pues nada, decidí comenzarlos con el review de las mejores casas del 2020. Y te invito a que te quedes a ver este video y a ver los siguientes porque estaremos aprendiendo algo de arquitectura y algunas otras cosas que ya iremos viendo. Y pues nada, en este caso veremos las casas del 2020 y no son las que fueron construidas específicamente en el 2020, sino más que nada son las que fueron como más populares en la plataforma, las que fueron las buscadas, etc. Bien, comencemos. La primera casa que vamos a analizar es una casa de unos arquitectos japoneses, el despacho se llama Nikensukei. Y bueno, antes de ver la casa, la que realmente nos interesa, veamos un poco de las obras que hacen ellos, de su arquitectura que ellos realizan. Este despacho de arquitectos es conocido por realizar más que nada grandes edificios y de varios usos. Entre ellos tenemos la torre Yoli, de un edificio de esos mixtos ubicado en Tokio. El hotel Conrado Saka, ubicado también en Japón y en Osaka, finalizado en el 2019. También tienen otro proyecto que me pareció súper interesante, que se llama... Es la Plaza Internacional del Centro de Transporte Wansu, ubicado en la ciudad de Wansu, precisamente. Ok, entonces ya pasando a la casa que realmente nos interesa ver, la que realmente fue seleccionada de estos arquitectos, es la casa sobre el agua. La casa está ubicada a orillas del río Chusenki, en la ciudad de Niko. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco de su distribución en este gráfico, que la verdad se me hizo como un gráfico muy bonito y muy explicativo, que igual lo tomé de Art Daily. Está desarrollada en una área de 640 metros cuadrados, y la casa fue finalizada en el 2015. Era por esto que les decía que no necesariamente son casas construidas en el 2020, pero que sí fueron las más populares de este año, que ya terminó. Es una casa hostal, o sea, es como una casa de descanso para los años, pero también está pensada para ser un hostal, y entonces está distribuida como en forma de espiral. Entonces, desde el acceso va formando una espiral hasta llegar a la parte de la azotea. Azotea, que forma una terraza con vista hacia el lago. En el primer nivel se encuentran las habitaciones, que son las que están en contacto más cercano con el lago, y pues las que tienen las mejores vistas. Y pues nada, es bien sabido por todo que la arquitectura japonesa más que nada se caracteriza por los colores neutros, y porque en este caso pues no, no se usan ornamentos ni tantas cosas así como que extravagantes. Esta casa me gustó mucho, tiene un contacto súper bonito con la naturaleza, y pues nada, sí, soy fan de esta casa la verdad. Bien, vayamos con la siguiente casa de los siguientes arquitectos. El siguiente despacho de arquitectos es uno que de verdad desde el semestre pasado me hice muy fan, porque estoy investigando gente, arquitectos que hicieran esto, para algo que quería proponer en mi tesis. Este despacho se llama One Maker, es un despacho de India. Y bueno, la característica principal que yo encontré en ellos fue como su uso de los materiales muy muy regionales, pero los usan de una manera como muy novedosa, o sea, fuera de lo común. Y bueno, primero veremos un poco de los proyectos que ellos hacen, y ya luego pasaremos a ver la casa que realmente nos interesa. Tenemos la casa Shikara. Esta casa, debido a las altas temperaturas, la casa está diseñada para cubrirse de la radiación solar, entonces es por eso, es por esta razón que es una casa como muy cerrada hacia el exterior. Otro proyecto de estos mismos arquitectos que me pareció súper interesante fue la reconstrucción de esta iglesia ortodoxa, que se llama San José de Matancheri, establecida desde los años 1615 y había quedado completamente en ruinas, entonces estos arquitectos lo que hicieron, conservaron completamente intactos los cimientos y se conservó el concepto que ya se propunía ahí mismo, el uso de las cúpulas, el uso de bóvedas y el uso de los arcos, que estos mismos surgieron desde el cristianismo oriental. Y bueno, esta cruz que tiene al fondo en el altar, sí me recuerda mucho a la iglesia de la luz de Tadáondo, que también sabemos pues que tiene estas mismas, pues este mismo manejo de la luz con la cruz. Otro proyecto de estos mismos arquitectos es la residencia Coulin-Philippe. De verdad son unos genios en usar estos bloques de tierra, de tierra comprimida de una manera muy muy interesante, que de verdad yo lo he visto muy poco en algunos otros arquitectos. Esta casa se llama Casa Piruata y está ubicada en India. Se me hacen súper interesantes las formas que generan con el uso del ladrillo, este acomodados de tal manera para generar estas formas como todas orgánicas. Esta casa está ubicada en un terreno muy pequeño y es en una ciudad muy concurrida del país. Entonces se tienen colindancias hacia los tres lados, dejando solo libre la fachada principal. La idea de esta residencia era tener una casa hacia el interior con todos sus espacios abiertos a un patio central en forma de embudo. El mismo terreno, como era tan pequeño, estas formas curveadas tienen como una razón de ser. No fue un simple capricho, sino más bien que requerían espacio de amplitud, entonces su manera de generar un poco amplitud fue generando estas curvas así medio extrañas con los muros. La casa está alineada con dirección este o este, con aberturas que facilitan la máxima ventilación cruzada. El acomodo de los ladrillos que están utilizando en esta obra se llama enlace de trampa de rata y es un método de mampostería de ladrillos. Para la construcción de paredes en las que los ladrillos se colocan en posición vertical en lugar de posición horizontal convencional, creándose una cavidad dentro de la pared que aumenta la eficiencia térmica. Entonces pues es una excelente manera de aprovechar el espacio y genera un poco más amplitud y a la misma vez aprovechando ese acomodo para reducir el gasto de material y pues incluir ahí dentro las instalaciones. Ok, continuamos ahora con los arquitectos estudio de materia. Estos arquitectos son de Polonia y pues igual que los arquitectos anteriores veamos un poco de sus obras y ahora sí después veamos la casa que realmente nos interesa. Me encanta estar viendo tantos arquitectos porque realmente desde el momento que entras y ves sus páginas y esos proyectos todos tienen como ese estilo, esa característica que los hace únicos a cualquier otro estudio. A ver, entonces veamos. Tenemos la casa JRV2, se ubica en Poznam, es una casa ubicada en el bosque y se me hace muy muy interesante la manera de combinar el concreto con la madera. Ok, tenemos la casa Unikowo, se ubica en Poznam también. Esta fue construida en 2017 y igual, o sea, es lo que les digo, es la manera de adquirir como este estilo que tú la ves y dices, ok, esta casa es del mismo arquitecto del anterior y así. Y ok, ahora sí veamos la casa que son unas construcciones gemelas, o sea, realmente son dos casas. El hospedaje World Clearing está ubicado en Polonia y recién fue construida en el 2020 en un área total de 332 metros cuadrados. Son dos edificios, uno está ligeramente más grande que el otro, pero pues técnicamente son edificios iguales. Y estos en su interior contienen departamentos. Y el diseño y el acabado exterior fueron inspirados en la arquitectura histórica de refugios y casas de montaña de madera. Ok, entonces entre las características principales de la casa, como les vamos a ir viendo en estas imágenes, son... Tienen la base de piedra sólida, la construcción es de madera aparente, los frontones cubiertos con tablones de madera, los techos cubiertos con tejas de madera, que reflejan de una manera muy actualizada en un sistema constructivo ya muy antiguo, pero adaptado a tendencias actuales. Tienen unas grandes ventanas que se abren hacia la vista en el bosque en el que se encuentran. Se me hace mega interesante que estos arquitectos adopten técnicas y materiales que se han hecho desde toda la vida, que son súper antiguos, pero que lo hagan ver de una manera tan contemporánea. Ok, pasemos a la cuarta casa. Esta casa también debo confesar que de verdad me sorprendió mucho. Ahorita van a ver por qué. Estos arquitectos se llaman Nendo y son de origen japonés. Y bueno, veamos un poco de los proyectos que estos arquitectos hacen. Tenemos el plan maestro para la estación Denry en Japón. Incluye alquiler de bicicletas, una cafetería, otras tiendas, un kiosco de información, un área de juegos, un escenario al aire libre y un área de reuniones. A ver, otro proyecto que me pareció muy interesante de estos arquitectos es un conjunto comercial, Kashiyama Daikanyama, ni siquiera sé si así se pronuncia, pero ok. Ubicado en Tokio. La propiedad del edificio permitió originalmente la construcción de una estructura más grande, sin embargo, fue una decisión consistente de mantener el edificio de una escala más pequeña para combinar mejor el paisaje con el vecindario que los estaba rodeando. Por lo tanto, el complejo se construyó a partir de una combinación de unidades en forma de cajas pequeñas apiladas una encima de la otra, superpuestas horizontalmente como una pequeña colina. Y bueno, como resultado se obtuvo un edificio de numerosas fachadas y ok, la casa que realmente nos interesa a estos arquitectos es la Casa Escalera. Está ubicada en Tokio, en un área de 284 metros cuadrados y fue recién construida en el 2019. Esta casa fue diseñada y construida para dos familias ubicada en una zona residencial de Tokio. Con otras viviendas, edificios de departamentos alrededor del sitio, el volumen arquitectónico fue empujado hacia el norte para absorber la luz del día, la ventilación y la vegetación del patio a través de una gran fachada de vidrio en el lado sur. Una parte superimportante del diseño fue poder observar el árbol que ya existía en el terreno. Teniendo en cuenta las posibles dificultades de subir y bajar las escaleras, el dormitorio para una de las parejas se organizó en el primer nivel, la otra pareja junto a su hijo reciben en el segundo y tercer nivel. Para evitar que las dos familias se separaran por completo, pero a su vez cada una tuviera su propia privacidad. Entre las partes superior e inferior se diseñó una estructura en forma de escalera. Esta es la parte como wow de esta casa. En el patio sur que va del primer al tercer nivel. Dentro de esta gran escalera se incluyen elementos funcionales como baños y otra escalera para el uso diario. La escalera y la vegetación conectan suavemente los pisos superior e inferior a lo largo de una línea diagonal, creando un espacio donde las tres generaciones puedan disfrutar de la sutil presencia del otro. O sea, ¿ustedes realmente se imaginan viviendo en una casa con una enorme escalera en el interior que la atravese de lado a lado? No sé, yo lo dudaría, pero la verdad me parece una superinteresante. Y pues esto sería toda esta casa. Y veamos la quinta casa y sería la última de este video. Este quinto despacho se llama HGAA y son de Vietnam. Y veamos un poco de lo que estos arquitectos hacen. Ok, tenemos la escuela preescolar Mi Jardín Montessori. Y por lo que estoy investigando acerca de ellos, tienen una super bonita inclusión de la naturaleza en sus proyectos. Y ahora lo que les decía, tú entras y ve a las páginas de cualquier despacho y luego, luego empiezas a anotar como algunos elementos que ellos combinan y que hacen únicas sus diseños. Y que en cualquier parte que los veas, tú dices, ok, este proyecto podría ser de ellos, podría ser de ellos, dependiendo como sus características y sus elementos que estos contengan. Ok, ahorita van a ver por qué les digo esto. Entonces, tenemos el Jardín Montessori, tenemos el Complejo de Halong, el Complejo Viettray. Y de verdad que estos arquitectos se caracterizan por la forma de incluir la vegetación en sus diseños. Ok, ahora sí. La Casa Mauque, mejor conocida como la Casa Cortina Verde. Es una casa que está distribuida en un área de 400 metros cuadrados y fue recientemente construida en el 2019. Esto ubicado en un área de crecimiento urbano y económico de la provincia de Quang Nhi, en Vietnam. Esta tierra es también un centro minero donde se extrae carbón mineral. En el pasado tenía una baja calidad ambiental debido a las operaciones mineras. Recientemente la calidad urbana y el aire han mejorado muchísimo. Mencionan los arquitectos que al abordar este proyecto prestaron mucha atención en crear una casa con ambiente fresco y cercano a la naturaleza. El dueño de la casa es un matrimonio de ancianos. Están acostumbrados a una vida sencilla y tranquila. La distribución de esta casa se encuentra en el jardín en donde se tiene un estanque con peces y a partir de este estanque principal se distribuyen alrededor las demás habitaciones principales de esta casa. Los materiales principales de esta casa son ladrillos rojos, el hormigón aparente creando un sentimiento un poco rústico y combinado con la gran cantidad de vegetación que se tiene se logra como separar en gran cantidad del resto de la ciudad. Y pues nada, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido junto conmigo y nos vemos pronto en un nuevo video. Suscríbanse y compartan si les gustó. Suscríbanse y compartan si les gustó.